Música En las cantinas estoy tomando, por tu triste separación Yo no comprendo lo que ha pasado, si hasta en mis sueños te sigo fiel Música No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste mi amor, que te supo amar No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste mi amor, que te supo amar A este amor, que te hizo feliz Música 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 Ahora que te has marchado, y que quiero que lleves en tu recuerdo En este mundo lo que se hace se paga Música 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 No sufras corazoncito, si te falta mi amor No tores cariño mío, si te dicen que no Dile adiós al cielo, que nos haga volver Y entonces estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito, si te falta mi amor No tores cariño mío, si te dicen que no Dile adiós al cielo, que nos haga volver Y entonces estaremos juntos, te lo juro por Dios Y yo te digo No sufras corazoncito, cariño mío, no te ves tanto No llevo adiós al cielo, que mi cariño nunca te falte ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! No sufras corazoncito, si te falta mi amor No llores cariño mío, si te dicen que no Dile adiós al cielo, que nos haga volver Y entonces estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito, si te falta mi amor No llores cariño mío, si te dicen que no Dile adiós al cielo, que nos haga volver Y entonces estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito, cariño mío, no llores tanto Si lleguemos adiós al cielo, que mi cariño nunca te falte